Alrededor de 600 ciudadanos han registrado con éxito a solo 10 días de lanzamiento de la herramienta Empleate Web, que forma parte del programa digital ECUN, que presentó el Gobierno Municipal de Benito Juárez para ofrecer una vinculación efectiva entre buscadores de trabajo y ofertantes con el fin de impulsar la economía en la ciudad. Esta herramienta digital es además la segunda en su tipo en Quintana Roo y se encuentra dentro de las 10 mejores a nivel nacional. Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez reconocieron el respeto de las medidas sanitarias del pueblo benitojuarense durante el recorrido de la exposición del altar y catrinas elaboradas con material reciclable, instalada en el Palacio Municipal en el marco del Día de Muertos. La Presidente Municipal, Mara Lezama, expresó que estos días de muertos han sido diferentes porque estamos en medio de una pandemia y mostró su gratitud a todas y todos los benitojuarenses que nos ayudaron a celebrar nuestros difuntos desde casa. La primera autoridad municipal nuevamente hizo un reconocimiento a los médicos y el personal de salud que son los héroes de esta pandemia de COVID-19. Con el objetivo de crear conciencia entre los hombres sobre la detección oportuna del cáncer de próstata en el mes de noviembre, este martes se encendieron las luces del Palacio Municipal de color azul. La Presidente Municipal, Mara Lezama, encabezó el encendido y explicó que con esto se lanza el mensaje de crear conciencia en los padres, abuelos, esposos y compañeros de trabajo del cuidado de su salud. El gobierno de Benito Juárez anunció la conclusión de la capacitación integral de la nueva Corporación de Tránsito Municipal. A partir de esta fecha, los agentes retornarán a las calles con una mejor actitud de servicio, sumado a herramientas para ejercer su función de protección a la ciudadanía. El lanzamiento se llevó a cabo como parte de la Cruzada de la Honestidad y Eficiencia de la nueva Corporación de Tránsito Municipal, en presencia del titular del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza. La primera DIL aseguró que se tiene confianza en los hombres y mujeres que integran la renovada dependencia, pero quienes decidan volver a las prácticas de abuso de poder y extorsión no tienen cabida en el gobierno que encabeza, porque a partir de este día el mando de tránsito municipal lo tiene el pueblo, que merece respeto y honestidad. Es un trabajo de muchas semanas, de prácticamente dos meses, y previo al acuartelamiento y todas las pláticas y toda la capacitación que se le dio a los elementos, bueno, fueron muchas veces también de ponerlo en papel y poderlo llevarlo a cabo. Hoy me da mucho gusto decirles que tenemos una corporación que está capacitada, que tiene las herramientas, que tiene uniformes nuevos, que tiene patrullas con perfectos símbolos que se identifican en otros colores, para que la gente cuando te pare un elemento de tránsito, sepas quién es, cómo se llama, cuál es la patrulla, y puedas, en dado caso, defenderte si no estás de acuerdo con alguna infracción. Y las cámaras corporales, que las pueden ver aquí, que son lo que van a grabar todo lo que sucede en el momento que te para un elemento de tránsito. Es para tener prueba de todo lo que sucede y cuidarnos todos, que hoy los videos son parte fundamental de cualquier investigación, de cualquier situación. Y bueno, pues yo estoy segura que estos elementos van a dar lo mejor de sí y van a dar el servicio al pueblo que la ciudadanía quiere. Tiene una luz verde que se prende, que se enciende, que sabes que se está grabando. Tú lo puedes ver en el momento que se grave, es una obligación. Tendrán algunos ciudadanos que digan, no me grabes, es un tema de su chamba. Y tenemos este gafet que es bien importante porque tiene un código QR, tú lo pones con tu teléfono celular y sabes quién es la persona, si la persona coincide con su rostro, si es la persona que te está deteniendo. Y que quede muy claro, las únicas personas que te pueden detener y te pueden hacer el alto por una infracción de tránsito, son los elementos de tránsito. Que eso quede muy claro, que nadie te sorprende y te diga, ay, te voy a infraccionar y que sea otra corporación. Son los elementos de tránsito los que se encargan de todo lo que es el tránsito y la vialidad, si vas a exceso de velocidad, si te pasas un alto, el tema de alcoholimetría. El uso del alcoholismo está vigente. Está vigente y viene con protocolos muy cuidados en materia de salud y muy cuidados en el tema de cero tolerancia y honestidad y eficiencia, que es lo que estamos buscando. A mí me gustaría que me enseñaras, por ejemplo, esta patrulla de... Tienen su número, esa por ejemplo, la 5535 y también las motos son color blanco con amarillo, así que no hay manera de que se confundan porque también... Para que sea de otro municipio. Si no sería injusto también para ellos que te digan, es que me paró... En estos dos meses que yo tuve la oportunidad de tener a los elementos en capacitación, de repente alguien me decía, me paró un elemento de tránsito, le decía, es imposible, están capacitándose, no hay ahorita elementos de tránsito en la calle y los confunden. El objetivo es que ellos tengan nombre y apellido, sepan quiénes son y yo estoy segura también que la gente cuando tengan el buen servicio de las y los agentes también nos pueden poner en redes que están haciendo bien su trabajo porque ellos se han esforzado mucho estos dos meses para recibir esta capacitación y están conscientes que son parte de un cambio fundamental y estamos al pendiente y bueno, cualquier cosa que nos quieran decir nos pueden contactar, esta es una nueva corporación y está en servicio de todo el pueblo de las y los cancunenses. El municipio en Benito Juárez se convierte en el primero en Quintana Roo con una paleta vegetal que contiene el catálogo de las especies arbóreas nativas recomendadas para la demarcación. Así lo avararon por unanimidad los regidores de la 52ª sesión ordinaria de Cabildo. El Cabildo avaló por unanimidad de votos el porcentaje de descuento que como subsidio fiscal será aplicado para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Los regidores benitojuarenses votaron a favor de la declaración de Playa Las Perlas, ubicada en el kilómetro 2.1 del Boulevard Cuculcán, como espacio público libre de humo del tabaco y de la modificación del contrato de concesión para la prestación del servicio público de infraestructura, instalación y mantenimiento de 864 paraderos para los usuarios del transporte.